El volcán Popocatépetl en su actividad, en las últimas horas registró 155 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ceniza, varias explosiones, algunas con salidas de material incandescente, enormes fumarolas, vean aquí imágenes, en poblaciones cercanas hubo caída de ceniza, autoridades en Puebla suspendieron clases presenciales en 11 municipios, recomiendan usar cubrebocas en 16 comunidades, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo a fase 2 y hace unos momentos, hace unos momentos, el volcán emitió esta espectacular fumarola, reitero, es hace unos momentos la actividad del volcán Popocatépetl que sigue, pues sí, así, mucho, muy activo y esta es imagen completamente en vivo, Don Goyo así amanece en esta mañana de jueves, 6 de la mañana con 10 minutos y así luce el volcán.